...de Vita para... ...para Rosa Isela, de parte de Cacherro por ahí. ¡Saludotes! Este es Carleta Norteño, señores. ¡Suelta a la mijo! 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 Seguirá como una luz que nunca se ha amado Como una noche en verdad que nunca amaneció Y se olvidará como es posible olvidar La verdad es que se vea mal Y ahora tengo que ser deseado Ahora sueño que está más de mi vida Pero ahora solo vengo Y te atrevas en mí Ok señores, dentro de los grandes éxitos Hay más, más tebitas Los traemos puro corte internacional por acá de este lado También algo del señor Marco Antonio Celis Lo enviamos por acá de este lado señores de las grandes de la música Eso es Careto Norteño de C No puede ser doña me dirá del sufrimiento Que ha causado esta separación Y lo has quedado en un momento de tristeza y desesperación Una vela texta y desesperación Que nunca vengo, me encanta y aprendiste a que sino de ti Y de sus nervios hay reír Y así mientras el viento va pasando, la desmierda es la tristeza de mí. Me quedo con el verde entre mis brazos, pero ya no estoy como ella perdí. Me quedo con el verde entre estas lágrimas, que se apagará hasta que nace de fe. ¡Se la sabe, dice! 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 ¡Chino! ¡Se la sabe, dice! ¡Se la sabe, dice! ¡Se la sabe, dice! Y boca Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Y verla en un mundo Para vivir sin ti ¡Támosme, señor! ¡Déjame la libertad! ¡Te amará como Dios! ¡Támosme, señor! que haré y mi viaje se vuelvo y en la distancia siempre será mi eterno amor es el viejo ahora pues esos son los temas grandes grandes bonito por este canal bonito, bonito detalle esto fue de caritos y les vamos